Estuvimos analizando muy seriamente el retorno a la presencialidad de los jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones oficiales de nuestra jurisdicción geográfica y la verdad que analizando las condiciones particulares coincidimos de manera unánime, corporados y rectores, de que no hay condiciones para el retorno a clases este 1 de agosto como lo propone la señora ministra a través de, como exponente y representante del gobierno nacional. Creemos y coincidimos de igual manera que es más rentable buscar la forma de apoyar en temas de conectividad, en temas de equipos de cómputos a nuestros niños que carecen de estos elementos en la actualidad y de esta manera terminar con este acompañamiento virtual y con el acompañamiento del material impreso como lo estamos haciendo este año lectivo del 2020 y más bien todas las condiciones que se señalan y que se estipulan en los protocolos que conocimos y que el gobierno dio a conocer en el día de ayer, más bien prepararnos durante este tiempo de junio a diciembre para lo que sería eventualmente el retorno a partir del año 2021 y dependiendo obviamente de las condiciones como avance el desarrollo de la pandemia.